Un día te veré De tu cuello sé que lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Es tan difícil Comprender que ya no estás Y resignarse Al aceptar La realidad Me encantaría Que fuera un sueño Y despertar Pero escucho pedir No hay vuelta atrás Tú dejaste un gran Vacío aquí Mas hoy ya comprendí Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Mil nomás despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Cada sitio Me acuerdas tú Cada momento Me hace falta Tu opinión Tu oración Nunca pensé Que extrañaría Todas tus manías Y tu voz que siempre Me alentó Me alentó En Jesús En Jesús encontré Consolación Y Él me prometió Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Tan solo duerme Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Un día te veré Y algún día Ya solo estás durmiendo Yo lo sé Te veré Que alegría Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré, mirará y reirá y me dirá